Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nora Hilda González Durán. Soy de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Soy profesor e investigador. Estoy en el área de la División de Postgrado e Investigación. En este día voy a presentarles el capítulo Marketing para la Recuperación de Clientes Perdidos en Tiempos de Pandemia en el Municipio de Tampico, Tamaulipas. Está participando en el Tercer Congreso Internacional Interdisciplinario de Energía Renovable, Mantenimiento Industrial y Mecatrónica en Informática en el área de Mujeres de Ciencias 2021. Bueno, como ustedes bien saben que es muy importante reconocer cuando nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo a nuestros clientes. Es por ello que dentro de este capítulo vamos a tocar el tema de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, de aquí de la zona sur, en el cual el objetivo de esta investigación era analizar la información proporcionada por 384 clientes actuales y clientes perdidos de la base de datos de la Cámara Nacional de Comercio, que la llamaremos CANACO. Esta muestra que nosotros tomamos fue para sensibilizar y preguntarles qué es lo que estaba pasando dentro de la Cámara y el por qué nos volvían a afiliar. Es importante conocer que la Cámara Nacional de Comercio tiene 100 años fundadas aquí en la zona y uno de sus objetivos principales es el apoyar a los comerciantes tanto de compra-venta de artículos como en el área de servicios y turismo. Dentro de la investigación la desarrollamos, hicimos la investigación de acuerdo a un análisis de preferencia de los clientes para establecer qué tipo de estrategia tendríamos que tomar para poder recuperar a dichos clientes. Se analizaron las causas y efectos del problema de los clientes perdidos y así permitir dentro del análisis el control de los fenómenos en el estudio. El método cuantitativo que nosotros utilizamos requiere de medidas estandarizadas y del análisis de los datos en forma de estadística utilizando una muestra como referencia a través de un proceso secuencial y deductivo analizado a la realidad objetiva de la problemática del estudio. Las variables que tomamos en cuenta y las dimensiones y los indicadores las usamos en la siguiente tabla que podría ser primero una variable sería checar la cartera de clientes las dimensiones, la clasificación de los tipos de clientes después el indicador era sobre la atracción, eficiencia del área y la composición de la cartera de clientes. La segunda variable fue ver si estos contaban con un plan estratégico en el cual se analiza el mercado dentro de lo que es la dimensión el indicador era valor del cliente, calidad de atención y servicio costo por lealtad, competencia en el mercado y por último la variable fue la satisfacción del cliente evaluamos la calidad, el servicio y la percepción del cliente y la satisfacción del mismo viendo los clientes altamente satisfechos cuáles eran insatisfechos y el personal si estaba preparado y ver mejoras dentro de lo que era el mercado el tamaño de muestra que nosotros consideramos pues como ustedes saben podemos considerar tanto los clientes actuales perdidos que teníamos y los clientes que no están dentro de la afiliación de la canaco es por ello que cualquiera podría ser asociado o agremiado de la canaco por ello optamos a tomar en cuenta la población como infinita y de ahí partimos de un coeficiente de confianza del 95% una proporción y una no proporción del 50% y el error del .05% esto nos dio como resultado un tamaño de muestra de 384 clientes que nosotros teníamos que aplicarles dicho instrumento una vez que se aplicó el instrumento recabamos la información y pasamos a procesar este análisis y en el cual los resultados que nosotros obtuvimos fue el primer indicado el nivel del valor del cliente nos comenta que buscamos saber que tanto estaban ellos identificados con lo que era la Cámara Nacional de Comercio ver el posesionamiento que tenía la Cámara con ellos y nos dijeron el 40% de los encuestados que ellos el valor lo veían en función a la información que manejaba la Cámara Nacional de Comercio en lugar el prestigio que es del 29% y el 25% son los beneficios que este les ofrece el resto no lo consideró importante después les preguntamos sobre la variedad de los productos que ofrecía la Canaco y ellos nos contaron el 51% nos contestó que la variedad de los productos que da la asociación está en función pues medianamente atractivos para ellos el valor de la marca ahí medimos el impacto del valor hacia el cliente para tomar decisiones de formar parte de la asociación entonces ahí el 39.6% consideró moderablemente lo que era el valor de la marca el pertenecer el 27% nos contestó que parcialmente el 35% extremadamente importante y el resto fue para nada importante el otro indicador fue la calidad en el servicio aquí manejamos cuál fue la parte de la calidad del servicio que le ofrece lo que era Canaco y la mayor parte nos dijo que era muy buen servicio en función al que era el 48.4% que estaba excelente el servicio los clientes insatisfechos se mide la comprensión de las necesidades de los clientes para tomar decisiones de pertenecer a la asociación y también medimos la importancia de que estos se sentían comprendidos con sus peticiones y opiniones ellos nos dijeron el 68% nos dijo que fueron tomados en cuenta el 19% nos dijo moderadamente el 12% nos dijo parcialmente en el precio aquí vimos en cuestión de la cuota como ustedes saben la Canaco o cualquier asociación no vende productos sino estos viven a través de lo que es una cuota anual o mensual como ellos consideran pagarla entonces ellos consideran que el valor que ellos pagan está considerablemente moderado que es el 67% realmente la cantidad es una aportación mínima lo que ellos dan para todos los beneficios que ellos obtienen el nivel de atracción del cliente ahí medimos la variable del cliente cuando llega a Canaco Tampico y ahí ellos llegan el 41% por la variedad de los servicios que ofrece la Canaco en segundo lugar está el valor de la empresa Canaco aquí en la zona sur de Tamaulipas tiene un reconocimiento ya que es una de las cámaras que apoya mucho a lo que es el pequeño comerciante y lo afilia no nada más a todos los beneficios que ellos tienen sino tienen un vínculo muy cercano con el municipio en el cual les dan respuestas rápidas como por ejemplo si tienen problemas de apagones automáticamente se les da prioridad a través de Comisión Federal de Electricidad si tienen problemas en el consumo de lo que es el agua les ayudan a arreglar algún problema con referente a ello sabemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ahorita en tiempos de pandemia es difícil estarlos recibiendo por lo tanto a través de la Cámara Nacional de Comercio ponen un módulo para poder apoyar a los comerciantes pero bueno esos son beneficios que van ofreciendo lo que es la Cámara la recuperación de los clientes al ver que tenían demasiados clientes perdidos preguntamos por qué el cliente no regresaba si ese es el objetivo realmente de lo que es el capítulo y el 70% nos dice que si les gustaría regresar pero hay un problema la cuestión económica ya que como ustedes saben la cuestión económica no lo ellos no lo ven como una inversión sino lo ven como un gasto entonces lo primero que reducen las empresas pues son los gastos y ahorita hace dos semanas el presidente de la Canaco informó que del 100% de las empresas el 40% tuvo que cerrar ¿por qué? porque tuvimos lo que fue la pandemia lo del COVID-19 en el 2020 y de ese 100% solamente el 40% cerró y esto nos llevó a un desempleo nos llevó a una pérdida de clientes la experiencia y satisfacción del cliente que tiene para con la Canaco nos marca que tienen mejor comprensión a sus necesidades ya que ellos se viven cercanos en conclusión lo que podemos decir que la Canaco Tampico ha puesto estrategias de calidad acerca de lo que es su servicio debe atender las necesidades de sus consumidores debe haber más capacitación para su recurso humano debe desarrollar una base de datos en donde esta tiene que estar actualizada con referente a los clientes agremiados y otra de las cuestiones y recomendaciones que también estamos sugiriendo es que debe de mantener estrategias publicitarias para mantener a los clientes ya que estos al verse que no son atendidos se van alejando y no ven que pueden ellos tener mucho más apoyos a través de lo que es la Canaco también una de las recomendaciones es actualizar y llevar a cabo estrategias y mesas de negocios para que se conozcan los agremiados y ellos también puedan no nada más ser asociados sino puedan ser clientes y proveedores jugar esos dos roles bueno esas son las recomendaciones que nosotros estamos estipulando dentro de lo que es el capítulo más adelante ustedes si les interesa pueden adquirir la información en el libro que van a sacar en Mujeres de Ciencias y ahí vienen nuestros datos de la emisión de este capítulo espero que les haya servido estoy a sus órdenes les repito mi nombre es Noraida González Durán estoy aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como profesor e investigador muy buenos días y espero que les haya servido este este capítulo hasta luego